Pum, tiki, 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 pum. Nos estamos preparando para realizar una encuesta a las personas en la calle y saber cuánto conocen de McDonald's. Hola. Hola. ¿Sabía usted que las hamburguesas de McDonald's son 100% de carne vacuna y se cocinan en la plancha? ¿En serio? Pensaba que eran fritas. Pues no. Ahora ya. Amigo, le cuento. Los McNuggets de McDonald's están elaborados de pechuga de pollo. Ah, pero no lo sabía, pero en internet dicen otra cosa. Hola. ¿Sabía que los vegetales que se utilizan en McDonald's se cultivan en Quito? No, pero qué chévere que te dicen nuestros productos. El público en la calle ya opinó. Y tú podrás hacer lo mismo este viernes 27 de septiembre porque conocerás todo sobre McDonald's. Cómo trabaja, cómo cocina, todos sus ingredientes, sus procesos. En la gran jornada de puertas abiertas de McDonald's. Ven, te esperamos. Sean todos bienvenidos. Gracias.